¡Volveré! ¡Fa! ¡Volveré! ¿Dónde está mi madre? ¡Esperándome! La lobo su brazo, volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. La lobo su brazo, volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. ¡Volveré! ¡Volveré! Por ese camino que ayer me alejé. A rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. A rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Un pasar de rango jazmines que aroman el patio del viejo Calvín. Un beso de luna, me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna, me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. ¡Volveré! 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 ¡Arriba la noche! Repite mi voz. Un saludo de rango jazmines que aroman el patio del viejo Calvín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir.